Un programa de debate donde estaremos todos los días, será en ascuas pero hasta el vértice del momento en que tengamos que decir la verdad. Un saludo estimados hermanos, espero que se encuentren bien, de maravilla, bueno, hoy estamos a 31 de julio, entonces posiblemente mañana a lo mejor no puedo hacer video. Y a lo mejor estoy 2 o 3 días sin hacer videos porque, casualmente ahora el 2 de agosto es que yo cumplo año de nacimiento, de ver la luz, no soy tan viejo, yo estoy entero todavía, tengo, cumplo 67, 66, 67, creo que son 67 por ahí, 68, algo eso, ahora se pues fue llanamente, es decir, 67, 67 años. Entonces, ese es el día 2 de agosto y el día 3 de agosto cumplo también el día que me juraron en palo, y el día 5 de agosto es el día que me coronaron en orcio. Así que ahora vienen fechas conmemorativas. Hay personas que me han preguntado que si yo voy a hacer algo, no, este año no voy a hacer nada, lo voy a llevar normal como los últimos décadas, desde el año 2001 que yo pague todo, normal, entonces posiblemente ya para el año que viene, entonces que ya esté más acomodado del reino, con todas las condiciones viables, pues entonces se hará algún tipo de conmemoración, un festivo, no sé, o lo que sea. Así que, señores, si me quedo, estoy unos días ahí sin hacer videos y eso, bueno, pues es porque tengo que hacer mis cosas, tengo que dedicarme a atender estas fechas, esos momentos muy importantes, muy importantes, hoy estaré tocando un tema, que trataré por todos los medios de no revelar el secreto, sí, secreto, porque tiene un secreto muy importante, que si caen en las manos de las personas indebidas, tenga hasta la completa seguridad que va a ser trágico. ¿Por qué? Porque para poder ejercer el acto de tratar de resolver con ese secreto, no es cualquiera, hay que nacer con el don de poder manejar ese secreto. Entonces viene un cualquiera y que no tiene el don ni tiene nada, y acuérdense que los dotados no nacen todos los días, y se pone a manipularlo y lo que acaba con medio mundo como están haciéndolo. Es peor el remedio que la enfermedad. Y se trata de... ¿Por qué a usted le pasan las cosas? ¿O por qué le están sucediendo ciertas cosas? Bueno, pues en ocasiones, claro, estas son de Dios, en otras ocasiones, déjenme cerrar de aquí, esto, estaba oyendo los ruidos, los ruidos, y están lejos, por allá, pero se siente aquí. Este... ¿Y la otra es por culpa de uno mismo? Bueno, eso es sabido, eso luego lo sabe, todo el mundo lo sabe. Ahora... Hay quienes se buscan el problema, hay quienes se lo provocan. Pero hay quienes viven con esa situación, con ese problema, pudiéndoselo quitar de encima, por ignorantes, otros por avariciosos, o egoístas. ¿Y cómo es eso? Bueno, pues, simple, yo le voy a poner un ejemplo de algo. Si usted... Si usted es una persona que tiene un millón de dólares, guardado, hay disponible, para lo que usted quiera. A usted le dicen... ¿Sabes que tu destino y tu vida depende de que tienes que adquirir tal cosa o tienes que llevar a cabo tal cirugía, vamos a poderle decir así, o plan médico y no tiene seguro? ¿O usted es una persona de fe en un creyente en los poderes sobrenaturales y en las personas dotadas que tienen esos poderes para poder salvar a las personas? Y es algo semejante como a un seguro médico o a una medicina que no se la cobre su seguro o si no tiene seguro la tiene que pagar carísima. Porque depende de su destino, depende de su vida. ¿Y por qué yo digo destino y vida? Es porque si se acaba la vida, se acabó el destino. Por lo menos el material. Si se alarga, si se estira la vida, mientras más viejo, más dura y más puede disfrutar si no está en una condición senil o vegetariana. Perdón. Vegetariana. Vegetativa. Ya. Ya. Después lo conté. No lo conté, Juan, que esto es maravilloso. Para que vea cómo es que a veces uno comete errores. Están vinculados. Fíjate. Pero no es la frase correcta. Y entonces, vegetariana. Ahí que está. Pobre. Inclusive está consciente y viendo. Y sufriendo y sufriendo a veces que hay personas que los tratan mal. Los dejan ahí sucios. Los tratan como unos perros. No le dan hasta ni, aunque sean los alimentos que tienen que darle. Hasta que a lo mejor lo descubren. Y se han visto muchos casos de eso. Y preste atención, esto tiene que ver mucho con nuestra fe y nuestra creencia y nuestra religión. Ustedes se creen que todo aquí es matar pollo y gallo y todo eso. Esto lo hace cualquiera. Cualquiera hace eso. Y cualquiera viene y aprende un libro ahí y empieza a hablar de Odum o Odum y cosas de esas. Y aquí todo está en internet. Tiene menos la verdad, la verdad, el secreto, de lo que uno está dotado. Porque eso no se dice. Bueno, a no ser que Dios o los fin a la o los domares te diga, dilo. Entonces tienes que revelarlo. Así se caiga el mundo. O se salve. La verdad, Dios. Dios o los fin a la o los domares es tan generoso como tan cruel. Tan generoso como tan cruel. Y si usted no cree que es cruel, entonces no sé por qué le están pasando tantas cosas a la humanidad. A los niños. Todas estas barbarias que estamos viviendo. Es voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es algo incomprensible. Dios es todo. Todo lo que usted esté mirando delante de usted. Es Dios hasta usted mismo. Forma parte de él. Entonces toda esa composición es lo que hace ese poder tan inmenso que le llamamos Dios. Que hay que tratar de entonces de entenderlo para poder comprender la realidad. Y entonces usted viene y usted dice, yo no voy a gastar el millón de dólares este ni nada de eso. Lo voy a dejar clavado ahí porque eso es para cuando yo sea viejo poder tener ahí para yo vivir bien mis últimos días. Muy bien, ¿cómo usted lo sabe? Muy bien, ¿cómo usted sabe que usted va a llegar a vivir bien esos últimos días? ¿Cómo usted lo sabe? Porque las vueltas que da la vida se desconocen. Usted puede programarse todo lo que usted quiera, pero si todo lo que se programe sale bien, pues señores, ya todas las soluciones están resueltas, pero no funciona así. Te programas, planeas y guácata, allá vino el leñazo. Te salió mal y de la aventura de los logros le salieron bien. Y eso se llama riesgo, sacrificio, y solamente triunfan y viven los sacrificados. Los que tienen la mente muy abierta y los que no cambian un peso por su estabilidad, por su vida y por vivir el resto de su vida, por lo menos lo más lejos posible, al final. Acerca, pero no tan cerca. Acuérdese que mientras más usted viva, más aleja el final, porque el final está detrás del final del final. Curso, vida, 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 vida. ¡Pum! Terminó la vida final. Entonces, si usted tiene un millón de dólares y le dicen que tiene que invertir 700 mil en poder quitarse su problema de agrio o evitarlo, se lo dice un sacerdote, por ejemplo, de las regiones Yoruba y Bantú, pero estoy hablando de los de verdad, no de los de mentirita. Recuerden que yo se los estoy diciendo una y mil veces, usted se puede encontrar con 200 mil, 300 mil que dicen que son bárbaros en estas religiones y que son la bestia y que saben más que más santín el torero y de esos 300 mil, uno es el que más se acerca a la realidad, es el que está cerca de verdad, verdad, de lograrlo todo, de vencer las batallas, de ayudar, todos los demás son falsantes o desconocedores que se han metido en la cabeza que porque han visto y han leído, ya saben todo, a mí me han dicho de décadas y décadas que hagan un libro y que haga libros, que yo los libros los puedo vender, y le digo, ¿para qué quiero yo hacer ningún libro? Usted sabe dónde es que se es más original y más real, es aquí, aquí me voy hablando con usted, ¿usted sabe por qué? Porque el libro se premedita, se trabaja, se utilizan calígrafos, calígrafos, personas que, o sea, conocedoras de lo que es la pronunciación de la interpretación de la palabra que está escrita, filólogos, y cuando usted todo eso fue revisado, entonces, ¿qué se lleva? Y es un verdadero libro, un libro perfecto, ¿no? Que vino Juan de los palotes, pintado, tato, la película de la computadora, el chico lo printió, lo mandó para Amazon o para no sé dónde, una imprenta, el pino, que ese es un libro, eso es tremenda basura, con todo lo que usted crea, que usted sabe escribir, y que sabe de verdad redactar, y demás, y etcétera. por mucho que sepamos siempre necesitamos la ayuda del conocedor, del especialista, entonces, supongamos de que le dicen, esta es la solución, y usted dice, voy a hacer y hace, porque sepamos que usted tiene una enfermedad maligna, mala, y que se detectó que fue provocada, que es una maldición, que vino del exterior, que no es de Dios, porque Dios no maldice, usted nace imperfecto, y no hay quien lo arregle, pero cuando usted lo hacen imperfecto, lo del exterior, entonces si tiene arreglo, y a eso le toca a los expertos, y tiene que hacer, porque usted está imperfecto, espiritualmente, y hace, y vuelve a hacer, y vuelve a hacer, y usted por una casualidad dice, bueno, y cuando yo voy a tener una vida normal, bueno, pues no existe vida normal, existe una sola vida, y es la que usted está viviendo, es la que por naturaleza le fue asignada, y dos, la que por naturaleza le asignaron los indebidos, y tres, por sus actos, usted puede presentarse como el más puro en este mundo, que aunque usted sea la persona más miedosa que existe, usted siempre, para lograr hacer, siempre tiene que a lo mejor cometer algún tipo de pecado, y usted hace, o se genera, sube, se levanta, está en la cúspide, usted está bien, no es, dando pico y pala, no es porque usted fue ingenioso, señor, simplemente porque fue ingenioso, pero cuando usted es ingenioso, ya lo dice, el genio, actúa para bien y para mal, por lo tanto, entre, col y col, una lechuga, eso es lo que en Cuba le decían vareta, o forro, porque es simplemente el eslabón que le va a dar el toque final a sus planes, mientras usted vaya de col a col, usted tenga la competencia que no, que va a tener un impasse, porque se va a encontrar con la col podría, y la col podría pudrir las demás col, sin embargo, cuando usted mete la lechuga, se podrá pudrir la lechuga, pero no es col, las demás cuando había continuado puras, limpias, entonces, recuerden que siempre se tiene que meter entre col y col una lechuga, ahora, cuando es su fracaso, es cuando su destino terminó, es cuando usted dice que quiere tener una vida normal, cuando usted ha visto vida normal, no existe, no existe, tampoco existe, el quitar el mal, no es apartar el mal, y usted tiene que ver por qué es por lo que llegó el mal a su cuerpo, si se lo pusieron, el mal, una vez que conoce su cuerpo, y una vez que conoce su espíritu, va a querer, aunque usted lo despida, aunque usted lo saque, aunque usted lo vote, porque nunca se puede destruir el mal, si el mal se pudiera destruir, fuéramos una maravilla, esto fuera el paraíso, él siempre la va a venir a tratar de coger de nuevo, porque ya conoce su ADN, su configuración, y ahí es donde él se siente cómodo, esto es como el que toda la vida vive en un lugar, en una ciudad, y no se quiere ir de ahí, y cuando se va muere de sentimiento, ¿qué es lo que me está pasando si vivo ahora en el paraíso? ejemplo, vivía como una persona normal, un campesino, lo que sea, que no tenía lujo, que no tenía nada, pero vivía feliz allí en su terreno pueblo, y se fue para la gran ciudad, y entonces la nostalgia lo está matando, es algo semejante a eso, el mal, cuando usted lo saca, cuando usted lo despide, es algo que tiene vida, existe, es una deidad, y él va a extrañar su cuerpo, y lo va a buscar, le va a ir dando la vuelta, y la vuelta, y la vuelta, hasta que lo agarra de nuevo, y usted creo que lo que tiene que hacer, es tratar de ir esquivando, esquivándolo, esquivándolo, rutas más lejanas, pero cambiaste el destino, cambiaste el camino, no estás pasando por la misma ruta que ya él conoce, porque al que velan lo agarran, y si a usted le dicen, pues vas a tener que estar gastando en cambiar las rutas, para que nunca te vuelva a encontrar el mal, y dures muchos años, y usted dice, no, me lo voy a gastar, pues lo voy a tener guardado ahí para cuando yo sea un viejo, cuando te vuelva a agarrar el mal, y él sabe que ya tú lo despediste, entonces va a venir más, más fuerte todavía, más agresivo, como 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 diciendo, ahora vas a pasar trabajo, de verdad, para sacarme de aquí, y como tú eres una persona que prefieres guardar el dinero y tenerlo ahí para la vejez, pues simple y llanamente no vas a llegar a la vejez, eso lo va a disfrutar otro, eso lo va a votar otro, eso lo va a regalar otro, quien sea, pero no usted, es algo semejante a los que cometen delitos, defraudes por ejemplo, tienen 50 millones de dólares, 100 millones de dólares que han defraudado, han acabado con medio mundo, y se creen que así van a estar toda la vida, entonces muchos son creyentes y caen en las manos indebidas y se los muelen, por eso las cárceles también están llenas de personas que le han hecho ifa, babarado mayormente, santero, los paleros no abundan, pero ¿por qué no abundan los paleros? porque el palo desde hace 50, 40, 50 años lo destruyeron, los babalaos y los babalorichas y yalochas en su mayoría, muchos no, pero en la mayoría han tirado al palo mayombe, al brujo, al original, contra la pared, lo han simplemente enclaustrado, lo han empedrado, y le han estado diciendo a la persona que eso lo que trae es el mal, la maldición que acaban de para ellos especular con eso, cuando es el salvador de verdad, cuando Ifá es un invento, y la hocha también, las dos son inventos, no son las originales del África, las originales que se practicaban en el África, antes de que se estableciera el Imperio doyó, precisamente, lo que ustedes consideran que es el reino, de donde de verdad es la mata, igual que Ifá, y todo eso, son los que pervirtieron todo esto, lo destruyeron, con la conspiración de Ududuá, quien era Ududuá, miren mis videos de quien era Ududuá, Ududuá siempre en la mente, fue un profeta, de los siete que existen, que no se nombraba, porque él no merecía ser nombrado, porque simplemente era un cobarde, que allá no lo querían en su tierra, porque estaba profetizando simple y llanamente, confundiendo lo que era el verdadero mensaje con su maldad y su avalicia, y por eso fue por lo que llegó, se estableció un oyó, lo conquistó, destruyó al rey, que se llamaba Batalá, en ese momento, con la traición de otros orichas, y por eso, señores, cuando usted va a la realidad, usted está adorando simplemente, guerreros asesinos, que invadían tierra, invadían pueblos, que destruían a medio mundo, niños, mujeres, y a todo, está adorando a traidores, a esos eran espíritus, que se dignificaron, y les pusieron a las energías esos nombres, el rayos, el rayo, el reto, ese es changó, ese no es changó, nada, changó simplemente es un espíritu, sí, existe de verdad changó, es un espíritu, pero por eso usted tiene que cambiar el paso, María Guayabó, cuando a usted le jalaron, y a usted le asentaron, un oricha, le dijeron que ese oricha lo que le están asentando es un muerto, es un espíritu que existió en una transición, y ese, lo que trae es tremendo malincuí, tremendo malincuí, dentro de todos los malincuíces que existen, que todos generalizados, sin perna mente, señores, tienen un calificativo, se llama mal, el mal, por eso que la primero, lo primero que se tiene que hacer una persona es gritarse la mano completa, y eso que le han sonado en la cabeza, es de desalbe alinearlo a la verdadera dimensión, usted no lo cree, sigase ahí fastidiando, siga comiendo candela, siga con el tillatillé, el areyé, el ophobo, el aro, el ophobo, todo lo que sea, todo eso, todo eso malincuí, usted siga con ello, levántese un poquito y desguácese contra el piso, vaya preso, que acaben con usted por culpa de la mentira de otro, cuando usted vaya preso, porque ahí cae cualquiera, porque usted fue su idea, fue usted, y si usted va a buscar la ayuda de una persona que sabe cómo esquivar, que usted no caiga preso, pues trata de caer en la persona correcta y no los estafadores, y puntualizando, y punto final, no hay vida normal, hay una sola vida, y si usted es un avaricioso que quiere tener guardado el billete para salvarse, no se ponga la guayabera, que usted no llega al baile, y ese dinero lo va a disfrutar otro, que Dios oró fin alá, oró dumare, lo bendiga a usted y a toda su familia, a los de buena voluntad, tenga buen día, buenas tarde, buena noche, según el horario, que me estén viendo. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!